¿Qué puedo hacer? Juega con mi cerebro y mi niñez Amenaza mi paz cada vez Escribirle una canción tal vez Y escapar por un momento Al lugar en donde te encuentro Mis canciones, mis documentos A dos te ves Pero no me conoces, mira ayer Si llegué dando voces, puede ser Y me marcho derecho y en pies ¿Qué puedo hacer? Juega con mi cerebro y mi niñez Amenaza mi paz cada vez Escribirle una canción tal vez Y escaparme por un momento Al lugar en donde te encuentro Mis canciones, mis documentos Hazlo otra vez